Bienvenidos a un nuevo episodio de UNBM Pasantías. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer la experiencia de Julieta, en el marco de las prácticas profesionales como estudiante de administración. Así que sin más, empecemos con el episodio. Federico Requejo es representante en la empresa Punta del Agua y se suma para comentarnos sobre el proceso de práctica de los estudiantes. Me parece que es un mecanismo importantísimo de vinculación con la comunidad en primer lugar y también de finalización del aprendizaje de los estudiantes y de aplicación práctica de todo lo que es la formación académica, los contenidos académicos, aplicarlos de forma práctica en la realidad laboral, en el día a día, que puedan hacer sus primeros pasos, su primera inserción laboral fuerte, tanto como una adaptación a lo que es la carrera profesional que desarrollarán como un real aporte en el marco de procesos, procedimientos y cuestiones internas que hacen a lo que es el día a día de la estructura de la empresa. Siempre hemos tenido buenas experiencias, no solo en materia de conocimiento o formación, sino también de ímpetu, de iniciativa, de ganas de aprender, de ganas de desarrollarse, de ganas de mostrarse y ganas también de proyectarse a futuro, porque muchas veces la pasantía termina siendo una puerta de entrada a una formalización posterior en lo que es la contratación laboral. Mis prácticas consisten en junio del año pasado cuando arranqué, en el 2023, fueron cargar órdenes de compra, realizarlas a través de un sistema que utilizamos. También tenemos insumos que los estoqueamos, entonces los recepcionamos y luego cargamos las facturas en el sistema para luego gestionar el pago. También hoy en día las tareas que se me han incorporado es cargar la liquidación de la leche, ya que nosotros nos dedicamos a la actividad tambera. La universidad nos brindó un montón de herramientas para poder hoy en día estar ahí como pasante. Tener la posibilidad el día de mañana cuando seamos egresados, de ya cuando nos incorporemos en un área, de tener todos los conocimientos y experiencias que obtuvimos a través de esas prácticas que realizamos. Y hoy en día puedo decir que la universidad es un gran paso. Tuvimos la oportunidad de conocer el testimonio de Julieta que se desenvuelve en el ámbito contable, de la misma manera en la que muchos de nuestros estudiantes se despliegan como pasantes. Y así damos cierre a este nuevo episodio, así que gracias por acompañarnos en UNVM Pasantías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!